Río, qué hermoso río, veo que se azula el horizonte gigante Nena, lléname este cupón, es que quiero ver si acaso no gano algo en la rifa del viento Vos no te sacrifiques más, tu cuerpo está completo, tu cuerpo está distinto Y es que la luz te lideró junto a la nieve Negra, vení sentada aquí Antes de que el sol consuma tu naranja abierta en la tarde No, no, no No, 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 no Gracias por ver el video.